hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y a continuación comentaremos 5 acciones que en este momento nos pueden proporcionar una rentabilidad por dividendo superior al 4% este vídeo está especialmente dirigido a todas aquellas personas que están interesadas en construir rentas pasivas o ingresos pasivos a través de la compra colección o construcción de activos que tengan la capacidad de generar estos ingresos pasivos y estoy completamente seguro que esto se puede hacer a través de la inversión en acciones no me demoro más y comenzamos pero quédate es el final porque al final comentaré una anécdota con warren buffett y que nos podrá poner en perspectiva acerca de por qué es tan potente cuando decidimos invertir o cuando decidimos utilizar la estrategia de inversión basándonos en la recolección de dividendos no te la pierdas y comenzamos y la primera compañía que quiero que analicemos juntos es esta console edison cotiza en los eeuu cotiza en wall street en este momento tiene una rentabilidad por dividendo del 4,29% pero antes de irnos al gráfico de console edison revisemos algunas de sus algunos de sus ratios o algunas de sus variables fundamentales más relevantes desde mi punto de vista tiene una capitalización de mercado de 23 mil millones de dólares unas ventas anuales superiores a 12 mil millones el dividendo actual o la rentabilidad del dividendo en este momento es del 4,39% pero ahora analicemos estos indicadores que se me hacen bastante interesantes y que son los ratios de rendimiento la rentabilidad del activo es aceptable en torno al 2,30% la rentabilidad del capital del 7,40% y la rentabilidad de sus inversiones es del 6% revisamos a continuación algunos de sus márgenes y se me hacen unos márgenes bien interesantes para esta compañía este es el margen bruto y es del 83% casi margen operacional del 22% y el margen de beneficio es de casi el 11% tiene un payout del 75% este dato es interesante ya comienza a ser un poco alto pero la realidad es que este negocio de momento marcha bastante bien ahora realicemos el análisis gráfico esta tendencia es claramente bajista de hecho si nosotros trazamos una línea recta a través de ese movimiento es bastante claro que la subasta en este momento está en total control de los vendedores el objetivo principal en este momento son los mínimos logrados en marzo durante la peor parte de la pandemia o durante la peor parte de la crisis ocasionada por el coronavirus y es el nivel de 62 dólares con 23 centavos parece bastante probable que ese nivel se llegue a alcanzar se me hace bastante interesante dejar claro lo siguiente recordemos que cuando nosotros estamos invirtiendo por dividendos la parte más importante del análisis no es si los precios están cayendo o si los precios están subiendo y enfoque principal cuando estoy invirtiendo por dividendos es que quiero construir una fuente de ingresos pasiva por ejemplo si nos ganamos mil dólares yo lo que tengo es que ir adicionando posiciones a mis inversiones que me generen dividendos es decir ingresos pasivos y en el camino ir construyendo con los años ir construyendo unos activos que me generen mil dólares de ingresos pasivos será bastante probable que con los años los ingresos proporcionados por estos activos no sean de mil dólares sino de dos mil de tres mil o de cinco mil dólares y aquí también quiero que ustedes entiendan de manera muy clara lo siguiente y voy a poner el siguiente ejemplo supongamos que compramos una acción el día de hoy y el precio de esa acción es igual a 100 dólares supongamos que esta acción no nos paga en ese momento el precio de compra el 4% como es el caso de console edison sino que el dividend yield o la rentabilidad por dividendo de esta acción en este momento es del 10% lo que quiere decir que esta acción me paga 10 dólares de dividendo por año como estamos hablando de compañías que son dividend growth compañías dividen aristocrats es muy probable que esta acción que compré a 100 dólares y que me paga 10 dólares por dividendo es probable que dentro de 10 años el dividendo no sea de 10 dólares por acción sino que es bastante probable que dentro de algunos años y supongamos que dentro de 10 años el dividendo por año sea por ejemplo sólo por poner un ejemplo de 50 dólares por acción la acción yo la compré originalmente a 100 y esto lo que querrá decir es que dentro de 10 años cuando esta compañía reparta 50 dólares por acción es sólo un ejemplo no estoy queriendo decir que esto sea así siempre es un ejemplo es un escenario dentro de 10 años cuando me pagué 50 dólares por dividendo esto es creciente es decir pasará de 10 a 12 de 12 a 15 de 15 a 18 es decir esto es paulatino no es de golpe pasar de pagar un dividendo de 10 dólares a 50 dólares esto es paulatino pero si dentro de 10 años hemos llegado al nivel de 50 dólares en ese momento el dividen será del 50 por ciento ese será mi flujo de efectivo es decir que llegados a ese punto estará recibiendo cada año el 50 por ciento de lo que invertí originalmente en este valor si me entienden el concepto y si me entienden por qué invertir en fantásticas compañías que pagan dividendos crecientes es una fórmula que tiene elevadas probabilidades de tener éxito en términos de la capacidad para generar riqueza a largo plazo y creo que con sobre disson es este tipo de compañías una compañía dividen aristocrat que ahora mismo podemos comprar con descuento entonces observen estas tres variables es una compañía blue chip dividen aristocrat que podemos comprar con descuento y que además me paga dividendos crecientes y así lo ha hecho durante más de 25 años y por eso es que console edison es dividen aristocrat vamos a hacer el análisis con la siguiente y es realty income en este momento realty income es un rate por favor investiguen que son los rates esto es muy interesante es un tipo de inversión es un tipo de acción que es bastante interesante sobre todo si hablamos de los rates de mayor calidad los que son considerados blue chip y pertenecientes al grupo de los dividend aristocrats en el caso de realty income el divide el dividendo es del 4,52 por ciento vamos a revisar los fundamentales de realty income tiene una capitalización de mercado superior a 21 mil millones de dólares las ventas anuales son de 1,6 mil millones de dólares recordemos que los rates pertenecen al sector del real estate y en términos generales su flujo corriente de efectivo proviene de los alquileres y podrían podríamos estar hablando de propiedades residenciales propiedades comerciales bodegas para empresas o infraestructuras industriales etcétera el dividendo de realty income es del 4,48 por ciento ahora veamos algunos ratios que se me hacen bien interesantes de analizar y son los ratios de rendimiento 2,6 por ciento para el roa 4,9 por ciento para el roe y 2,3 por ciento para el roe y ahora los márgenes el margen de beneficio es del 30 por ciento excelente el margen operacional es del 27 por ciento excelente y el gross margin es del 94 por ciento esto es fantástico también hay que decir que el payout es alto pero el payout el análisis del payout para los rates es muy diferente del análisis que nos proporciona el payout para otro tipo de valores que podemos estar hablando de industrias servicios bancos etcétera el análisis de los rates es diferente y les sugiero investigarlo ahora realicemos el análisis gráfico para realty income en ese momento la tendencia es claramente alcista de hecho creo que desde mi punto de vista desde el punto de vista del análisis del análisis gráfico creo que es un buen momento para comprar aunque debo decir que estos vídeos no los hago para sugerir comprar algo o para aconsejar invertir en algo esto es simplemente mi visión esto es simplemente una opinión pero creo que dado que todavía no nos ha ofrecido ese movimiento alcista vertical y rápido creo que su comportamiento es muy tranquilo y todavía nos ofrece ese margen para comprar sobre todo porque viene de caer desde niveles de 84 dólares y está cotizando a 62 dólares me parece fantástico este valor ahora vayámonos a canadá las dos primeras son cotizan en wall street ahora vámonos a este valor que cotiza en el toronto stock exchange vámonos al toronto dominion bank una rentabilidad por dividendo del 4,86 por ciento desde el punto de vista gráfico y técnico la tendencia es claramente alcista y creería yo que cualquier retroceso es comprable creo que desde el punto de vista gráfico el toronto dominion bank podría ofrecernos un movimiento como el que yo estoy dibujando en este momento es decir que esa línea recta que dibujé al principio probablemente se comportará como soporte y será zona de compra allí encontrará compradores y seguirá el actual movimiento alcista vamos a observar a ver si nos queda fácil revisar algunos datos del toronto dominion bank recordemos que los bancos en todos los lugares del mundo han sido fuertemente golpeados por la pandemia especialmente por la parte de la cartera muchas personas se quedan se quedan sin empleo y dejan de pagar sus deudas créditos hipotecarios créditos para auto créditos de libre inversión y tarjetas de crédito sin embargo el toronto dominion bank es uno de los bancos más sólidos de canadá y canadá por su parte es uno de los países que mejor ha gestionado la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus 4,84 por ciento de rentabilidad por dividendo si esto llegase a caer a niveles de 63 dólares creemos que sería zona de compra vámonos ahora hasta europa y revisemos el grupo bruxelles lambert el grupo lambert de bruselas rentabilidad por dividendo del 4,06 por ciento el grupo lambert de bruselas se dedica a invertir es una holding que se dedica a invertir en otras compañías industriales y de servicios es algo como un berkshire hathaway pero lógicamente no tiene el nivel de warren buffett pero sí que tienen un fantástico desempeño en este momento desde el punto de vista gráfico la tendencia es claramente alcista y creemos que cualquier desde nuestro punto de vista cualquier retroceso hasta esta línea de tendencia será zona de compra 4 por ciento de rentabilidad por dividendo es fantástico para el grupo bruselas y finalizamos con sodexo una compañía un grupo internacional de servicios de comida y servicios de restauración para empresas colegios y hospitales que operan más de 60 países es la cuarta firma a nivel institucional en el mundo por tamaño de facturación el grupo sodexo es uno de los dividend aristocrats europeos su actual rentabilidad por dividendo es del 4 como 84 por ciento la tendencia en este momento continúa siendo claramente bajista pero por favor atención a lo siguiente observen como a medida que caían los precios nos ofrecía esta figura de ferrocarril es decir los promedios móviles exponenciales se iban separando a medida que los precios iban cayendo pero observen como los promedios móviles exponenciales se han ido juntando se han ido apretando y creo que estamos cerca de un cambio de tendencia y observen para que esto quede un poco mejor explicado observen por favor lo siguiente desde nuestro punto de vista esto es un soporte es decir estamos en una zona de soporte justo sobre este nivel que estoy ahora mismo trazando o dibujando y aquí arriba estamos justo en una zona de resistencia es una zona de resistencia pero observen como los precios van haciendo mínimos mayores y máximos menores mínimos mayores máximos menores mínimos mayores máximos menores y aquí se va apretando creo que en algún momento cuando rompa la resistencia iniciará este movimiento alcista todas estas compañías que yo acabo de comentar tanto consolation como realty con toronto dominion bank grupo luz celas lambert y soetso todas son dividend aristocrats tanto de los eeuu de canadá y de europa sugiero su revisión y su investigación en el año de 1972 warren buffett compró una compañía de chocolates llamada sis candis aquella compra le valdría a warren buffett a través de su holding de inversión berkshire hathaway le costaría aproximadamente 30 millones de dólares el hecho es que desde 1972 hasta la fecha sis candis le ha proporcionado a warren buffett más de dos mil millones de dólares en la forma de reparto de beneficios o de distribución de dividendos pensemos una inversión de 30 millones de dólares que a lo largo del tiempo le ha proporcionado a warren buffett más de dos mil millones de dólares en beneficios y que él a su vez ha utilizado para invertir en otras compañías que también le generan dividendos o le reparten beneficios y para que lo aterricemos un poco mejor esta inversión sobre sis candis fue de aproximadamente 30 millones de dólares pero durante el último ejercicio fiscal sis candis le repartió a berkshire hathaway más de 80 millones de dólares en beneficios y en este sentido la rentabilidad por dividendo del último ejercicio fiscal sobre sis candis es del 266 por ciento 80 millones de dólares entregados en la forma de beneficios sobre la inversión original de 30 millones de dólares un dividend yield de más del 266 por ciento porque es interesante esto porque algunas personas me dirán pero ángelo no todos tenemos 30 millones de dólares para invertir es decir warren buffett está a otro nivel supongamos supongamos que vamos a invertir mil dólares o mil euros y que con este dinero vamos a comprar acciones que valen 100 dólares por acción es decir con mil dólares nos alcanzaría para comprar 10 acciones cada una a 100 dólares y supongamos también que la rentabilidad por dividendo de estas acciones en este momento es del 4 por ciento si las mantenemos durante 10 años y estamos hablando de una compañía del estilo blue chip perteneciente al grupo de las dividend aristocrats o de las dividend kings es muy probable que el dividendo sea creciente en el tiempo y que dentro de 10 años no me reparta 4 dólares por acción que sería que es lo que me daría la rentabilidad por dividendo actual del 4 por ciento sino que dentro de 10 años reparta por ejemplo 30 dólares por acción esto es muy probable porque es una dividend growth entonces dentro de 10 años reparto y entonces dentro de 10 años reparten 30 dólares por acción pero yo compré las acciones a 100 dólares entonces dentro de 10 años cuál será mi rentabilidad por dividendo pues será el 30 por ciento piensen ustedes en términos generales y en países donde la inflación no es demasiado alta y donde la economía crece lo suficientemente bien en términos generales a cuántas inversiones tenemos acceso que nos generen un rendimiento igual o superior al 30% y que además sea creciente. Si entienden el concepto, a medida que pasan los años, si estamos hablando de un buen negocio, de una compañía blue chip, del estilo Dividend Aristocrats o Dividend Kings, invertir por dividendos a lo largo de los años se convertirá en un fantástico negocio tal como lo ha comprobado Warren Buffett a lo largo de más de 6 décadas de inversión y tal como yo mismo lo he podido verificar invirtiendo de esta manera durante más de 10 años. Comienzo con una inversión que tiene una rentabilidad por dividendo del 4% y al pasar 10 años o 15 años, esa rentabilidad por dividendo crece hasta el 15, hasta el 20 o incluso hasta el 40% como me ha ocurrido a mí con algunos valores. Y esto sin tener en cuenta la valorización que a lo largo de estos años estas acciones o estos valores me hayan podido ofrecer. Espero que este concepto haya quedado lo suficientemente bien explicado y bien entendido porque es muy importante que lo comprendan. Antes de despedirme quiero invitarlos a nuestro taller de finanzas personales. La mayoría de las personas antes de invertir deberían tener sus finanzas personales lo suficientemente bien organizadas. Allí explicaré cómo estructurar un presupuesto, cómo analizar deudas, cómo analizar créditos para elegirlos mejor, cómo ser un comprador inteligente, explicaremos el tema del ahorro, cómo aplicarlo a nuestra vida de manera efectiva y explicaremos el tema de las inversiones y el tema de los seguros. Si nosotros comprendemos lo suficientemente bien estos conceptos y los integramos a nuestra vida estaremos comenzando a recorrer el camino de la libertad financiera porque podremos obtener mejores resultados económicos. Si quieres conocer todos los detalles te dejo un link aquí debajo. Inscríbete ahora porque tenemos una promoción de preventa. La primera clase será el 26 de septiembre y la segunda el 3 de octubre. Inscríbete y aprovecha la promoción de preventa. Si este video te ha gustado suscríbete a nuestro canal, compártelo en tus redes sociales y escribe en los comentarios sobre qué temas te gustaría que habláramos. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.